Muy buenas tardes, amigos espectadores de Canal 33. Bueno, en este caso les saludamos desde la redacción de un gran periódico. Y lo explicamos. Saben ustedes que la información de Madrid cada vez interesa y más a todos los vecinos y vecinas de esta gran comunidad de Madrid. Nos interesa cada vez más lo que ocurre porque nos afecta a todos los madrileños. Y hoy hemos venido a la redacción de un gran periódico. Sin duda una referencia en Madrid, de los más leídos de toda la región. Es madriddiario.es. Y estamos aquí, bueno, pues en su redacción que está junto a Gran Vía. Y nos acompaña en este caso, bueno, pues el editor de este gran periódico que además ya cumple muchos años de servicio a todos los madrileños. Es Constantino Mediavilla. Buenas tardes, Constantino. Buenas tardes, don Enrique. ¿Qué tal? No estamos... Dos precisiones para empezar, don Enrique. Una, que llevamos 17 años, que ya es que somos muy viejos. Y dos, no estamos junto a Gran Vía, es que estamos en la Gran Vía, en la de Carmena. En la Gran Vía que se... Bueno, en la que todavía queda, en la que todavía queda sin peatonalizar de Carmena, quiero decir. Bueno, pero... Es un tema que vosotros analizáis, publicáis noticias, de un sentido en otro, es un debate abierto. Sí, no, es un debate abierto y además así debe ser, ¿no? Es decir, ahora que nos movemos en círculos, que estamos prácticamente practicando la nueva forma de entender la política, aquí en cuanto a la Gran Vía, lo que hacemos en la redacción es todos los días ver cuál es la última hora, cuál es la última hora de la información en cuanto a lo que se está proyectando en una Gran Vía, que por otra parte es un eje vertebral en una ciudad como la Ciudad de Madrid, ¿no? Así que ahí estamos peleando a diario. Que las malas lenguas dicen que es imprescindible ese flujo este-oeste como eje vertebrador de la ciudad, ¿no? Que es imprescindible. Bueno, yo creo que es tan imprescindible como el norte-sur de la castellana, ¿no? El Día de los Inocentes, Madrid Diario, que decías tú antes, sigue creciendo, estamos en 666.000 lectores y... Una referencia sin duda imprescindible en la Comunidad de Madrid, esto lo digo yo porque a nivel periodístico, una referencia que además de cumplir años no deja de crecer en lectores. Sí, por eso te decía, ¿no? Que estamos ahí todos los días trabajando e intentando efectivamente ver lo que da de sí la posibilidad de encontrarnos con un eje tan importante como el que vertebra de oeste a este o de este a oeste, que es la Gran Vía, o como el que vertebra de norte a sur, que es la castellana, y la Operación Chamartín, que es otro de los temas que se convierten en objeto de debate, ¿no? El Distrito Castellana Norte, que es como ahora se ha dado en llamar. Y al final, lo que pasaba es que todos pensábamos que cuando llegara ahora Madrid o que cuando llegara Podemos a la ciudad... Cuando hubiese un cambio político en el ayuntamiento, ¿no? Eso es, pues todo se iba a transformar de tal manera que iba a ser imposible habitar una ciudad como la nuestra, ¿no? Y sin embargo, lo que sí nos hemos encontrado es con que al final de lo que se trata es de seguir abriendo camino, porque si incurrimos en el error, ¿te acuerdas de Eduardo Mangada, que era consejero en la Comunidad de Madrid, pues aquello fue un error, ¿no? Y hizo mucho daño, además. Hizo mucho daño a la posibilidad de crecimiento. Confiemos en que esa posibilidad de crecimiento, que a lo mejor ahora no la vemos, o en todo el periodo de crisis se paralizó y se ralentizó, como no podía ser de otra manera, nos encontramos con que tenemos la posibilidad de poder encontrarnos con una ciudad que está, como no, abierta a ese crecimiento, ¿no? Y eso serían operaciones como Castellana Norte o como Canalejas, que lo tenemos aquí al lado, que parecía que no iba a salir y que, sin embargo, al final salió, ¿no? Adelante. En esta gran redacción, en plena Gran Vía, en pleno corazón de Madrid, en esta gran redacción, bueno, pues tratáis toda la información que es de utilidad, la que afecta a los madrileños, cada vez interesa más, por eso se crece en lectores, pero yo incluso ahora te preguntaría, madridiario.es, ¿de qué se habla en estos días de Madrid? Pues mira, hoy, por ejemplo, estamos emitiendo un vídeo que está siendo muy visto y que tiene que ver con el boom del río Manzanares. Es decir, ¿qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué va a pasar a partir del crecimiento que se va a producir en primavera, cuando venga la época de cría? Estamos viendo, mira, fíjate en pantalla, estamos viendo ahora mismo vuestra página web. Ah, pues ahí está. Bueno, pues mira, precisamente, si enfocamos a Enrique, que es nuestro editor de fotografía y que está viendo el periódico en este momento, tenemos el boom de fauna en el Manzanares tras su renaturalización. Si la abrimos, que está pinchando Quique, nos vamos a encontrar un vídeo que nos va a cargar en esa portada, con Inés Abanés, que nos vamos a hacer con ella, evidentemente. Lo estamos haciendo a la par. Eso es, la posibilidad de poder enfocar y enchufar ese vídeo, y lo que hacemos es preguntarla. Los más viejos del lugar, los que ya peinan canas como tú y yo, seguro que recuerdan a Enrique Tierno Galván, al que fue alcalde de Madrid. Correcto. Y seguro que nos acordamos de una visita por esa misma zona que estamos viendo ahora, llena de gaviotas, luego recuérdame que hablemos de las gaviotas de Madrid, que es muy... Sin irnos a Génova, ¿no? Sin irnos a Génova, que es muy curioso, pero seguro que se acuerdan de Enrique Tierno Galván, del que fue alcalde de Madrid, ¿no? Él habló e hizo y puso en marcha el primer plan de saneamiento integral, el primer plan de saneamiento... Ahí estamos viendo esas imágenes vuestras, ese vídeo. Sí, sí, ese es el vídeo y esas... Es decir, nosotros lo que hacemos básicamente es intentar ofrecer la información con texto, con imágenes, con fotografías o con imagen... Oh, maravilloso pato, ¿no? ...en su casa. Esos patos y peces, el origen está en Enrique Tierno Galván. Los primeros patos del Manzanares, en el primer plan de saneamiento integral, los puso el viejo profesor. Entonces aquí, fíjate, si han pasado años, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos ánades, tenemos el Martín Pescador, que está deambulando a su aire por el río Manzanares. Un crecimiento espectacular de fauna. Exacto. Y tenemos gaviotas, que las únicas gaviotas que conocíamos en Madrid eran, Enrique lo recordarás, las de Mercamadrid, porque el mayor mercado del mundo, Puerto de Mar, después de Tokio, es Madrid, en Mercamadrid. Digo, en cuanto a volumen de comercialización de pescado, ¿no? Entonces, claro, las gaviotas venían, ¿cómo no?, al olor del buen pescado. Del pescado, del buen pescado. Estas son gaviotas del Manzanares, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, al final lo que estamos es muy cerca de una operación que es Madrid Río, de contar a la gente vecinos de la zona, de toda la zona de Arganzuela, de la zona colindante con Aluche, con Carabanchel, lo que se está cociendo. Y muy importante, ellos nos cuentan qué les parece. Algo que hacéis vosotros desde hace muchos años, que es abrir a los ciudadanos la posibilidad de que lo critiquen, de que lo comenten, de que puedan aportar sus ideas, etc. ¿Cuáles son, yo ahora preguntaría, ahora que no nos escucha nadie, cuáles son, digamos, las noticias más leídas a lo largo de un año? Dicen las malas lenguas que las fiestas y actividades que se hacen en Madrid, ¿no? Sí, pero bueno, en el caso de Madrid Diario, las políticas no. Es decir, la política interesa cada vez menos a la gente. Entendiendo por política la declaración política. Sí, la actividad de los partidos políticos. Porque hacer ciudad o hacer comunidad en Madrid interesa mucho al ciudadano, es decir, le interesa lo más cercano. ¿Y qué es lo más cercano? Pues posiblemente las fiestas de su barrio, claro. O el calendario laboral. Yo quiero saber cómo me voy a organizar este año las fiestas o los puentes de la Comunidad de Madrid. ¿Y cuándo cae San Isidro? ¿Y el 2 de mayo? Empalmamos el puente. Bien, entonces dice un hombre, para eso no haría falta una redacción como esta. Estaríamos cojos. Tenemos que buscar la información, tenemos que buscar la opinión, muy importante, pero sobre todo tenemos que buscar el servicio público. Y esas noticias, las del servicio público, son las que más se leen a lo largo de todo el año en un periódico como Madrid Diario. La que tiene que ver con, oiga, a partir de mañana la línea 8 de metro, sería a partir de hoy, deja de prestar servicio, ¿hasta dónde? Hasta el aeropuerto. ¿Cuáles son las posibilidades que tengo a partir de hoy? Alternativas, ¿no? Claro. ¿Qué posibilidades tengo de poder moverme? ¿Hay autobuses lanzaderas? ¿Hay otra línea que me puede dejar cerca? ¿Qué pasa con Mar de Cristal? ¿Cómo llego hasta Ifema? Si voy a una feria, como Fitur, donde por cierto no era buena, que había sido el vídeo más visto de la feria de Fitur, ¿no? Pero donde hay que comentar las cosas que pasan a diario y las cosas que le pasan al ciudadano, ¿no? Dice, oiga, ¿y la clave de Madrid Diario cuál es? Pues esa, es que no hay otra. Tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla, como intentar trasladar la realidad del día a día. Esta es una gran redacción. Trabajáis ahora, lógicamente, hasta ahora ya menos actividad, pero por la mañana es una vorágine, efectivamente, y haciendo noticias, fotografías, vídeos, tal. ¿Cuántos sois? Pues aquí, en Madrid Diario, somos 17, en concreto, ¿no? Trabajadores fijos y luego, pues... Bueno, estamos viendo a un par de compañeros, tres, cuatro... Colaborando, pues, muchas firmas importantes de toda la vida que tienen mucho que ver con Madrid y que saben mucho de ello y que le agradecemos infinitamente que sigan colaborando con nosotros. Y luego está Diario Crítico, con el Periódico Nacional, con todas las ediciones nacionales e internacionales y que, claro, van funcionando a contrapié, como yo digo, cuando nosotros nos acostamos en México o en Miami se despiertan, ¿no? Y entonces, bueno, esta es una redacción que no para desde primera hora de la mañana hasta primera hora de la mañana del día siguiente. Pues una gran redacción y desde aquí te agradecemos, Constantino. Bueno, pues, conocido, sin duda, de ustedes, bueno, pues, el habernos posibilitado conocer cómo funciona la redacción de un gran periódico referente, sin duda, a la información local de Madrid. Una información que, en contra de lo que dicen, cada vez interesa más a los madrileños. No solo interesa más, sino que a mí me da la sensación que va a seguir interesando más y más. No la de Madrid, y la de Toledo, y la de Albacete, y la de Cuenca, y la de Guadalajara, ¿no? Y una buena prueba es que los diarios locales o regionales, las televisiones locales o regionales, siguen aumentando su cuota de audiencia y su cuota de pantalla, ¿no? También de qué se trata, de hacer periodismo. Y hay dos tipos de periodismo. Independiente de que sea digital, papel o televisivo, bueno y el malo. Y las cifras, bueno, pues, os sitúan en el camino correcto. Gracias, Constantino. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes, que por cierto, algún tiempo he pasado yo en esta casa. Me acuerdo, era muy joven. No, pero casi, ¿cómo es? Como decía no sé quién, como decíamos ayer. Como decíamos ayer, lo decía, no sé si era Mariano José de la Garra, ¿no? Sí, algo así, o incluso más remoto, creo que más remoto. Corrijan ustedes, díganos que no tenemos ni la menor idea de quién era aquel, o a quién era el de vuelo a usted mañana. Algo así, algo así. Gracias por la atención que nos prestan. Hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.